Cuando tú compras una casa, hay tres formas fundamentales de poder sacar el equity de tu casa. Una es el refinanciamiento cachado, otra es usando un Home Equity Loan, o lo que a veces le llaman Heelon, y otra es usando un Home Equity Line of Credit, lo que también llaman Heelon. Ahora, ¿qué cosa es el equity? ¿Cómo tú formas equity en primer lugar? Bueno, por ejemplo, usted compró una casa en 200 mil y con el tiempo esa misma casa vale 300 mil y usted solamente le debe 100 mil. Entonces, en ese caso, usted tiene un equity de 200 mil dólares. Sí, porque ya le debe 100 mil, la casa vale 300 mil y la diferencia, si usted vende la casa, serían de 200 mil dólares. Y ese es el equity que usted forma en la casa. ¿Cómo usted forma equity en la casa? Bueno, primero es por los pagos que usted le va haciendo. Si usted la compra en 200 mil, va haciéndole pago poco a poco. Otra forma es de comprar una casa, renovarla y en poco tiempo sacarle más dinero. Eso es lo que hacen los flippers. Son las personas que compran casas en mal estado y después la venden. Y lo tercero es que a veces no tiene que hacer nada. Solamente con que el mercado siga subiendo de precio, pues tu casa sube de precio. Yo tuve una señora que estuvo buscando casas en el 2020, casi terminando el 2022. Me llamó Juan Carlos, me tengo que ir para Florida, pero tengo que vender mi casa y quiero comprarme una casa en Florida. Cuando vino a verla, la señora tenía casi 100 mil dólares solamente por haber vivido dos años la propiedad. Aunque no siempre sale así, las casas no suben equity tan rápido, pero cuando hay momentos de subida, como fue en el 2020, 2021, por el tema de la pandemia y los bajos intereses. Por lo general, en la historia de los 100 años de los Estados Unidos, y vean esa tabla por ahí, las casas siempre han subido de precio. Y eso pasa por cuestiones del mercado y por el tema de la inflación. Pero ya sabe qué cosa es equity, ya sabe cómo hacer equity. Ahora vamos a hacer la comparación entre los tres tipos de equity más usados. El refinanciamiento cachado, prácticamente usted vuelve a comprar la casa y le pone nuevos términos a la casa. A veces conviene y a veces no conviene. Vamos a ponerte un ejemplo. Usted compró una casa, la compró con el 3% de interés y ahora, por ejemplo, que es lo que está pasando, los intereses están como por el 7 y pico por ciento, llegaron hasta el 8%. Entonces, si usted quiere hacer un refinanciamiento cachado, prácticamente usted va a decir, voy a comprar la casa nuevamente, por lo cual tengo que volver a calificar. Es decir, tengo que estar trabajando, tengo que tener buen crédito. Una de las diferencias más grandes es que no tienes que tener un down payment, porque por lo general el refinanciamiento cachado, los costos de cierre te lo ponen en el mismo préstamo. Lo que pasa, lo malo del refinanciamiento, lo malo o lo bueno, es que si en dependencia de cuando estás comprando, pues pueden haber subido o bajado los intereses. Por ejemplo, vamos a dejar de nuevo el mismo tiempo. Usted compró una casa del 3% y usted quiere refinanciar en el 2024, cuando los intereses están al 7 y pico. Entonces, usted prácticamente va a comprar la casa nuevamente y va a lo que le queda de préstamo, lo va a poner con el 7% que está en estos momentos. Cosa que va a hacer que el pago mensual posiblemente le suba si usted extrae todo el dinero que tenía de Ecur en la casa. ¿Cuándo es conveniente hacer un refinanciamiento cachado? Cuando los números le den. Y bueno, yo no sé para qué usted va a utilizar el dinero, pero por lo general cuando los intereses están más altos, no es recomendable hacer un refinanciamiento cachado, porque prácticamente el pago de su casa va a salir mucho más alto. Porque ese dinero que usted le va a sacar, es como le va a estar pidiendo dinero prestado a la casa, diciendo que se lo va a pagar en el mismo pago que tienes el de la casa. Es decir, que si tú pagas 1.000 dólares y por sacarle ahora 60.000 dólares a la casa, te le van a sumar ahí 500 dólares y eso lo voy a ir pagando con el pago de la casa. Eso es lo que es un refinanciamiento cachado a grandes rasgos. Pero no vamos a entrar mucho en eso, porque voy a hacer un video explícitamente para refinanciamiento cachado, porque ya tengo un video por ahí que les dejo sobre qué significa refinanciamiento y una tabla calculadora que le hice para que usted supiera cuándo le conviene un refinanciamiento, si le conviene o no, un refinanciamiento normal o cachado, cuáles son los números, cuánto tiene que pagar de intereses, todo eso está en esa tabla que todavía está en construcción, pero ya está bastante adelantada. Pero de eso vamos a hablar en otro tema. Vamos ahora a comparar los otros dos tipos de productos que ofrecen los bancos para que usted pueda sacarle el dinero de equity de su casa. Uno es el Home Equity Loan o Heelon, como lo ven por ahí, y el otro es el Heelon, es Home Equity Line of Credit, por sus siglas en inglés. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El Heelon o Home Equity Loan es parecido a un préstamo de una casa. Cada vez que usted compra una casa, se le hace un préstamo con una amortización en dependencia de los años que usted haya pedido el préstamo. La más común son préstamos de 30 años y según el interés y las características de su casa, como son los taxes, la aseguranza, y esto varía por cada estado, por cada propiedad, unas ciudades son más caras que otras y también de eso dependen los taxes. Y dependencia de las taxes y la aseguranza, pues mucho tiene que ver con el pago mensual de su casa. Entonces, el Heelon, el Home Equity Loan, es el primo hermano de un préstamo de casa, de una amortización, porque usted va a tener un interés fijo que no va a variar en el tiempo del préstamo. Por ejemplo, vamos a ver este caso. Esto representa la amortización de un préstamo en 30 años. Si usted compró la casa en el 2009 y la casa la terminaría pagando en el 2039, este último punto acá, el pago mensual de esta casa sería 2671 y ese pago sería el mismo pago en todos los 30 años. Lo único que varía es cuánto de eso va al monto del principal y cuánto va al interés. Si usted ve, la parte roja significa cuánto usted paga al interés. La parte azul, sin embargo, es cuánto de ese mismo pago va al principal. Si te das cuenta, esta porción roja en un principio va más al interés que al principal. Por eso es que los bancos se hacen más ricos cada vez, porque cuando llegas a esta porción, por lo general, cada cierto tiempo los bancos cambian los intereses y entonces ahora están muy altos y después lo ponen muy bajos para decirte, venga, que te conviene refinanciar. Entonces, si te fijas, yo voy a hacerle espacio acá. Tú compraste la casa y miren cómo van cambiando todos los puntos. El pago mensual, el principal, cuánto va el principal, cuánto va el interés, cuánto es el mortgage balance, es decir, el balance que a este le queda, cuánto está acumulado en el interés, cuánto es el interés que va quedando y así te dicen los tiempos que van pasando. 6 años, 7 meses, 7 años y así poco a poco. Y aquí abajo, último, te dice cuántos pagos has hecho. Esta explicación te la doy breve y en uno de los videos que tengo por aquí de cómo pagar tu casa en 5 años, te explica esto bien en detalle porque la persona tiene que entender esto para saber cómo funciona el equity y cómo tener más equity también en la casa. Y bueno, te aconsejo que vayas a ese video, pero lo que te quiero enseñar acá es que el préstamo de un home equity loan funciona de esa misma forma. El pago siempre va a ser el mismo, sin embargo, lo que va al principal y al interés es diferente. Lo bueno del home equity loan es que usted no tiene que cambiar los términos del préstamo. Usted simplemente va a hacer un préstamo del dinero que tiene equity acumulado en su casa. Es como que vas a ir al banco y vas a decir, hey, señor banco, me prestas el dinero que ya yo tengo ahí ahorrado. Pero para poder que el banco te preste ese dinero, prácticamente que tienes también que calificar como calificaste cuando compraste la casa. Tienes que estar trabajando, tienes que tener buen crédito y te van a pedir los documentos establecidos. Pues van a querer saber que tú tengas todavía tu permiso de trabajo vigente. Y bueno, van a hacer un análisis financiero nuevamente. Es va a ser un poco menos riguroso de cuando te hicieron el préstamo, pero para poderte prestar eso no es como cuando tú llegas a tu banco y le dices, oye, dame el dinero que tengo ahí, porque ese dinero te lo van a prestar. No te lo están regalando. Y por supuesto que te van a pedir intereses. Y ellos quieren saber que si te prestan un dinero, usted se lo va a poder devolver para atrás. Vamos a la otra forma que es home equity line of credit. Home equity line of credit, o que le dicen HELOC, funciona como si fuera una tarjeta de crédito. Vas a ir al banco, el banco te va a decir, según el equity que tienes en tu casa, este es el porciento que te voy a dar. Por lo general es el 80-85%. Hay bancos que tienen 75. En dependencia del banco, depende también de tu interés, tu situación financiera, para lo que vas a querer el dinero y demás. Quizás ellos te van a poner diferentes cantidades que puedes calificar. Pero vamos a decir que usted va al banco y le van a dar el 80% del equity. ¿Cómo funciona? Vamos a decir que su casa, en estos momentos, le debes $100,000 dólares y su casa vale $300,000 dólares. El 80% de equity sería los $300,000. Por el 80%, eso te da unos $240,000. Menos los $100,000 que le debes en estos momentos, lo que te puede prestar el banco serían $140,000 dólares. Ese sería el 80% de equity que tú pudieras sacarle a tu propiedad si tuvieras ese escenario. Ahora, con esos $140,000 dólares, es como si tuvieras una tarjeta de crédito de $140,000 dólares. Usted puede usarla y puede pagarla para atrás. Cuando usted la usa y la paga para atrás, si ocurre en el mismo ciclo de un mes, entonces usted no pagaría intereses. Si usted la usa y va pagando como el mínimo, usted pagaría intereses en la misma. La única forma de que tú no puedes pagar intereses es si pagas todo en el mismo periodo, en el mismo mes. Si usaste $20,000, pagaste $20,000 en el mes, usted trabajó con el dinero del banco y no pagó un centavo de interés. Pero si no, entonces sí tendría que pagar intereses. Muchas personas usan este dinero para hacer estrategia de Velocity Banking, lo cual vamos a estar hablando en próximos videos. Pero, de nuevo, tengo dos videos ya hechos de cómo pagar tu casa más rápido con estrategia más sencilla. Te dejo uno por aquí y te dejo el otro por acá. Te recomiendo que lo veas porque eso te va a hacer ahorrar mucho dinero. Pero, si eres una persona que te gusta un poco usar estrategias con dopamina, pues espera el próximo video que voy a hacer. Pero quería hacer este video porque va a haber un momento en ese video que estoy haciendo donde voy a referenciar a este para que sepas conceptos esenciales como el Home Equity Long y el Home Equity Line of Credit. Y es por eso que en este video estamos hablando de los conceptos que usted tiene que saber primero antes que pueda entender esa calculadora. Que está algo complicada, pero que le va a ahorrar miles y miles de dólares. Bueno, te voy a dar un pedacito del pastel para que vayas tomando de qué es lo que viene pronto por esta nueva tabla donde te va a decir de cómo usar un Hilo y si te conviene o no para pagar el mortgage de tu casa. Porque hay muchas personas diciendo que el Hilo siempre te va a poder ayudar para poder acelerar el pago del mortgage de tu casa. Y no siempre es verdad. Esta calculadora ya no lo ha demostrado. Sin embargo, esta calculadora te va a decir otra cosa que es un suspenso que te va a decir la mejor variante de cómo tú puedas pagar la casa más rápido. Pero bueno, aquí te explico. Este es cómo va a lucir un poco la calculadora que todavía no le voy a dejar el link hasta que no la termine. Porque es bastante complicada y llevo ya meses en esta calculadora. Pero prácticamente te va dando las diferencias tipo de ganancia que puedes tener con Hilo, sin Hilo, pagando lo principal, buscando todas las variantes para que usted pueda compararlo con sus morgues en específico y tenga bastante data para usar. Pero voy a venir aquí a esta parte donde explico la diferencia que hay entre el Home Mercury Long y el Hilo. Y el problema está en que la forma de calcular un Home Mercury Long y la del Hilo matemáticamente es muy diferente. Y hay diferentes bancos que utilizan diferentes métodos para calcular cada uno. Yo, por ejemplo, estaba tratando de sacar un Home Mercury Long o un Hilo y estaba viendo cuáles son los mejores productos que tenían y fui a US Bank. De la forma que US Bank lo utiliza, ellos usan una amortización y recuerden, como les dije, es un interés fijo. Por lo tanto, ellos tienen diferentes tipos de intereses según su crédito y según el Equity que usted vaya a poderle sacar a la casa. Si usted saca menos del 60% del Equity y usted tiene buen crédito, ellos le dan el mejor de los intereses. Si está sacando el máximo de todo el Equity que tiene la casa, es un poquito más de riesgo. Entonces, usted pudiera darle un interés un poco más alto. Pero siempre va a ser un interés más bajo que el Hilo, porque en el Hilo los intereses son variables. Entonces, como te dije, este se hace por 10, 20, 30 años. Usted se puede poner en acuerdo con los bancos. Cosas que tienes que tener en cuenta es que en ocasiones hay un mínimo que te va a pedir el banco. Por ejemplo, en US Bank, donde yo fui, el mínimo era 25.000. Estas cosas pueden cambiar por banco por el momento que esté viendo el video, porque los bancos van cambiando según van cambiando los tiempos. Por ejemplo, otra de las cosas que tienes que tener en cuenta es que a veces te cobran un fee, como lo que se llama los costos de cierre, muy parecido a lo que te van a cobrar cuando compras una casa o cuando haces un refinanciamiento. Pero en ocasiones, como por ejemplo el ejemplo de US Bank, esos fees no te lo cobran a menos que tú hagas un early payment. Pero en el caso de US Bank, por ejemplo, ellos tienen que tú no puedes pagar el préstamo en menos de 30 meses. Entonces, si usted pide, por ejemplo, vamos a decir 30.000 dólares y paga esos 30.000 dólares, antes de 30 meses, entonces le pueden cobrar el 1% del préstamo o le pueden cobrar hasta 500 dólares, pero no más de 500 dólares, al parecer. Eso fue lo que me dijo el banquero. El mínimo tiempo que US Bank tiene, por ejemplo, para poderte prestar un home equity loan es de un año y puede llegar hasta 30 años. Recuérdese que estos intereses son fijos. Los brackets que ellos tienen son si utilizas el crédito menos del 60%, de 60 a 70% o si utilizas el 70 al 80%. Y según esos brackets, la cantidad de años por la que estés usando el préstamo, entonces te van a dar los intereses. Y por supuesto, como ya les expliqué, que tenía que ser el crédito. Ahora, hay varias formas. Cuando yo estaba haciendo esta calculadora, yo me guié, antes de ir al banco, me guié por lo que dice online. Y a veces ellos cambian el tipo de pago mensual que usted tiene. Para eso, más el favor, ahí mira, fácil se lo pude traducir. Le ponen stop y ahí pueden aprender. Pero no voy a enfocarme en eso para no hacer este video tan largo. Esa es la forma de este. Esta es la forma de este. Y otra forma que pudiera hacerse el cálculo es de esta otra forma. Ahora vamos a hablar del gilo, que estoy seguro que muchas personas quieren saber cómo funciona el gilo. Cosas que tienen que tener en cuenta el gilo es que tiene un periodo de extracción y tiene un periodo de repayment o de amortización. Por lo general, y voy a poner el mismo ejemplo de US Bank, que es un ejemplo real que yo estuve informándome para yo hacer mi calculadora y para utilizarlo para mis propias propiedades. En este caso, US Bank tiene 10 años donde solamente vas a pagar intereses, intereses solamente. Así que vas a pagar un pago más pequeño. En este caso, US Bank no tenía costo de cierre ni tampoco tenía cuota anual. Pero en ocasiones tienes que pagar un por ciento o dos por ciento del valor que te van a estar prestando. Y también en ese momento que estás pagando ese periodo, pues tienes que pagar un anual fee. Esta calculadora te va a poner ahí para que tú le pongas lo que te estén cobrando y puedas sacar un estimado. El plazo de amortización es ya como que te van a dar un préstamo como un amortizado, como es el que te dan el préstamo por una casa. Y ahí es donde el banco dice, hey, ya te estuve dando interés. Ese interés solamente es dinero que le estabas dando al banco, ¿verdad? Ahí no estabas poniendo nada al principal o casi siempre en este tiempo de extracción es puro el interés. Pero en este de la amortización o del pago para atrás, entonces ya serían los otros 20 años. Y en esos 20 años sí le vas a tener que pagar todo lo que le debías de una. Y ahí te ponen ya un interés fijo. Ahora, hay cosas que quiero que ustedes vean. Y para eso creo que voy a hacer un video específico para hablar un poco de Hilo o cómo funcionan las tarjetas de crédito. Pero aquí les voy a poner algún avance. Dese cuenta que cuando usted hace una tarjeta de crédito, hay bancos que te miden porque el año tenga 365 días. Otros que te van a medir que tengan 360 días. Y en base a eso, ellos van a estar pagando. Aquí nosotros calculamos todo. Hacemos escenario de muchas cosas para que usted pueda saber cómo es que funciona. Pero eso lo voy a dejar para un video específico para que al final yo pueda hablar de esta famosa calculadora que le va a ahorrar muchísimo dinero. Que la voy a poner de gratis por un tiempo. Así que aprovechenla. Congratulation. Yo sé que hay personas por ahí que cobran hasta 4 mil dólares por calculadoras parecidas a esta. Pero bueno, esto es para que tenga un avance, para que sepa las diferencias importantes con el Hilo. Usted puede usarla, pagarla, usarla, pagarla. Es como que una reserva que usted tiene ahí y mientras usted la haya pagado, usted puede seguir con su tarjeta de crédito ahí teniéndola para cualquier emergencia que pase. Mientras usted no la usa, pues no tiene que pagar interés. Bueno, ¿qué les ha parecido esa explicación? Pónganme ahí en los comentarios si faltó algo, si es algo que quisieran agregar. Ya sé, estrategias con Hilo para pagar la casa más rápido y para utilizar ese dinero para invertir en otras propiedades. Llene pronto. Pero si les gusta estos temas, pónganmelo abajo y pregúnteme en específico para ver cómo yo voy a hacer esos próximos videos de forma que les pueda dar la mayor información posible. Ahora vamos a revisar todos los comentarios que me han hecho ustedes en otros videos porque yo siempre lo reviso en esta sección al final de todos mis videos. Bueno, aquí tengo este comentario de Ubaldo Martínez. Dice, mi vecino puso paneles y está muy arrepentido. Eso es un robo a la larga. Aquí es en este video que dice conviene o no poner paneles solares. Y bueno, ahí le explico. Hay muchos pros y muchas contras. Simplemente que la mayoría de los hispanos no sabemos a veces en qué nos metemos. Sin embargo, escuchamos un cuento de que es bonito y lo mejor es estar informado. Como le dije, tú sí puedes estar ahorrando o comprando paneles solares, pero tienes que saber todas las letras chiquitas y educarte en el tema. Entonces, bueno, gracias por compartir, Ubaldo, tu opinión. Y como ya le dije, piénsalo bien porque sí te ahorra dinero cuando compras un panel solares, pero la mayoría de las veces, como la gente no sabe lo que le están vendiendo, terminan perdiendo dinero y mucho. Así que miren ese video. Si no lo han visto, pues se los recomiendo. Ya que una de las cosas que digo ahí es que yo recomendé en estos dos videos que tengo acá de que todos los pros y los contras los paneles solares. Sin embargo, las personas que compraban en casa conmigo seguían comprando paneles solares con gente que no debía utilizar. Por eso, me di la tarea de buscarme un contacto que vendía paneles solares para si usted está queriendo comprar paneles solares y no le importa lo que le puse ahí, entonces tienes que llamarme para yo recomendarte una de las mejores compañías que instalan paneles solares que te va a poder ayudar a ahorrar dinero si eso es lo que tú realmente quieres. Esto que está aquí hace 8 horas atrás es una cadena, yo creo, 25 replies. Esto es una cadena que a veces pasa para dar más publicidad de negocios dentro de mi YouTube. Les recomiendo que tire un vistazo, que tenga sentido lo que ponga ahí, pues no siempre todo es lo que es. Y creo que eso es como tipo scam. Aquí tengo a Daniel, dice, qué bendición, es maravilloso el trabajo que hace este equipo. Espero que nos veamos pronto para comprar mi casita. Pues Daniel, muchas gracias por la confianza. Aquí te doy un like, un corazón y con mucho gusto, hermano. Dice, hola amigos, soy de El Salvador. Estoy en Georgia. Quiero abrir una cuenta de débito y estoy pensando en Capital One. ¿Qué opinas? Johnny, yo con Capital One solamente he tenido tarjetas de crédito. Yo las tarjetas de débitos las abriría más bien con los bancos grandes como Wells Fargo, Chase y esto si pudiera, me abriera una APY. Tengo un video por ahí que habla sobre APY que es que te va dando intereses. Es donde yo tengo mi saving. En esa tarjeta tengo mi checking y los savings con APY. Ahora mismo muchos de estos bancos tienen hasta el 4.5% que te dan para atrás de intereses y ganas un poco de dinero. Pero Capital One yo la recomiendo para crédito y más cuando estás llegando a este país. La primera que te va a aceptar siempre va a ser Capital One para poder hacer crédito porque no te pone muchos requisitos. Eso es lo que yo te recomiendo. Wells Fargo, Banco América, eso puedes ir a cualquier lado en Estados Unidos y hay bancos en todos lados hay cajeros en todos lados son los más grandes que tiene Estados Unidos. Bueno, aquí tengo a User preguntando y bueno, prácticamente me hace una historia que me queda un poco que yo creo que User me va a tener que llamar y ver tu caso en específico pero dice buenos días tiene que ser la pareja estar casado legalmente. Tengo un cliente que recibió una casa de herencia se hizo un fideicomiso y ahí se depositó la renta de esa casa hasta que cumplió la mayoría de edad y nunca vivió en ese lugar y después se vendió y nunca se hizo impuesto por la ganancia de la casa por mucho tiempo la estuvo rentando y se vendió en el año 2023. Mi pregunta es ¿la debo de tomar como inversión? Muchas gracias. A ver, yo soy Real Estate no te quiero dar una respuesta públicamente porque cada caso es diferente. Lo que yo te voy a recomendar es que no le hagas caso a una persona que está hablando en YouTube quien tienes que ver es un CPA que es un Public Accounting aquí en los Estados Unidos. Esas personas son las que te van a decir qué es lo que tienes que hacer y cómo pagar taxes en una propiedad porque cuando tú vendes una propiedad la compañía de título le va a mandar al IRS que usted ganó un dinero. Así sea lo haya ganado en la venta de una propiedad o así sea que se haya ganado la autaría se encargan de decirle al IRS esta persona ganó y antes de darle dinero pues le hacen firmar un papelito con una W9 o qué sé yo diciéndote que te ganaste ese dinero. Entonces sí te recomiendo ir a un CPA y bueno si estuvieras aquí en Las Vegas pues yo te pudiera representar en tu caso pero te recomiendo que busques un CPA porque estás hablando de cosas de taxes que te ahorras y entonces no te quisiera dar una mala recomendación. Aquí tengo otro mensaje de Mr. Cali Waldo Hola soy nuevo a tu canal muy interesante felicidades tengo una pregunta ¿crees que es buen tiempo para refinanciar o sacar un hilo? Gracias por tu tiempo para eso vienen videos pronto y te voy a poner una calculadora que te va a decir exactamente si te conviene o no sacar un hilo para qué lo vas a usar etc. So mantente tuned y espero que este video que estás viendo aquí te explique algo. Bueno eso ha sido todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carreras soy realtor e ingeniero aquí en Las Vegas pero si usted es de otro estado de los Estados Unidos pues llámenos porque también le podemos recomendar a un realtor en su estado que le hable en español y que le pueda ayudar como nosotros le podemos ayudar acá. Eso es todo por hoy nos vemos en un próximo video chao